Se reparten monedas de 20 centavos y de 25 centavos entre 44 personas, dando una moneda a cada una. Si la cantidad repartida es esto, ¿cuántas personas recibieron de 20 centavos y cuántas de 25 centavos? ¿Verdad? Listo. A ver, vamos a poner acá, X personas recibieron, a ver, ¿con cuál empezamos? Con cualquiera, a ver, 20 centavos. Vamos a por acá, centavos. Ahora, Y personas recibieron 25 centavos, o sea, no se sabe, ¿verdad? Pero, si se sabe que, ¿cuántas personas son? 44 personas, o sea, si sumamos X más Y, esto es 24, ¿verdad? 44 personas. Acá está la cantidad repartida, a ver, X personas recibieron 20 centavos, en total, entonces, ¿cuánto? Si fuese una persona, serían 20, si fueran dos personas, 40, si fueran tres personas, 60, o sea, se va multiplicando. Si son X personas, entonces se multiplica también 20 por X. Listo. Esta es la cantidad de centavos que recibieron, ¿verdad? Ahora, le vamos a sumar a lo que recibieron las otras Y personas, que fueron 25, así que 25 por Y. Ya está. La cantidad total en centavos, ¿verdad? Acá está, tiene que dar esta cantidad total, pero está en dólares, tenemos que convertir todo a centavos, así que esto también. Para multiplicar esto a centavos, solo se multiplica por 100, o lo que es lo mismo, el decimal, lo avanzamos dos unidades para este lado, porque 100 tiene dos ceros, por eso, 1, 2. Y acá va a estar después del 5, pero, como después del 5 ya no hay más números, ya no es necesario colocar el punto, ya lo multiplicamos por 100. Para resolver este sistema, podemos despejar de acá una variable cualquiera. A ver, el X lo despejamos, así que más Y lo mando al otro lado. Se queda esto acá, y más Y pasa como menos Y. Acá está el X, así que lo voy a reemplazar por acá. En vez del X viene, 44 menos Y. Todo baja. Como paréntesis es multiplicación, multiplicamos. Primero 20 por 44, 880, menos 20 por Y, 20Y. Y todo baja. Ahora, a un lado vamos a colocar los que tengan Y. Conviene que se queden donde están, ¿verdad? Porque acá, más 25, o sea, 25 menos 20 es 5, sería 5Y. Y este más, pasa al otro lado. Acá primero se queda 995, y el otro pasa como menos, así, a restar, 880. ¿Cuánto resultará? A ver, por acá arriba sería, 5Y igual a, a ver acá, 995 menos 880, 115. 5 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado, dividiendo. 115 entre 5, 23. Y ahora vamos a hallar X. ¿Cómo hallamos X? Acá lo reemplazamos, 44 menos Y, o sea, 44 menos 23. ¿Qué va a resultar? 21. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas personas recibieron monedas de 20 y cuántas de 25? Acá está. Entonces, 23 personas recibieron, bueno, le ponemos después, 23 personas recibieron 25 centavos, porque era el Y, ¿verdad? A ver, acá, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Bueno, lo ponemos entonces. Personas recibieron, ¿cuánto? Y era con 25, 25 centavos. Y lo mismo para el X, sería, 21 personas recibieron 20 centavos, ¿verdad? Igualito lo que ves acá, pero con el 20 nada más y listo. Respuesta.